Te entrego En la intimidad De la adoración Te entrego Tú eres Señor Al principio y fin Tú eres mi Dios Eres mi luz, eres mi fuerza Eres la fuente de mi vida Poderoso Dios Majestuoso Rey Te adoro Por siempre En la intimidad En la intimidad Tú eres mi fin Tú eres mi Dios Eres mi luz Eres mi luz Eres mi fuerza Eres la fuente de mi vida Poderoso Dios Majestuoso Rey Te adoro Por siempre Ya no vivo yo Tú vives en mí Hoy tengo Hoy tengo Te adoro Tú vives en mí Te adoro Tú vives en mí Te adoro 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 Fue por él o por mi amado Mi amado padre Quería ayudar